Escúchame La que despierta en mi labor Dando sentido a todo lo que no lo tiene Me paro en este renglón Pa' decirte que te quiero Escúchame, si estás ahí Quiero que sepas Que sigo aquí sintiéndote con este miedo Porque no aguantes Y el corazón se te distraiga por momentos Y te olvides de mí Que envidiosa la distancia También quiso formar parte de lo nuestro Y ahora que mi canción te toca Que tiembla de emoción Que sus palabras juegan como locas extrañarte Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto venir Escúchame Escúchame Si estás ahí Quiero que sepas Que no te olvido Que no te olvido Que no hay distancia Que nos detengas Que no te olvido Tus manos con mis manos Y me hace sonreír Así me siento feliz Así me siento feliz Cuídate de mí Cuídate de mí Necesito tanto verte No te preocupes Mi vida Camina tranquila Lo sé No hace falta Que digas Si lo sé Si lo sé No hace falta Y ahora si ves como te lloras Acuérdate de mí Necesito tanto verte No te preocupes No te preocupes Qué es che coger Cuídate de mí Ojalá X